de manera imparcial, pero, pero, con nuestros comentarios muy subjetivos, no nos vamos a andar con cosas, ni le vamos a mentir, como los medios de comunicación corporativos que le dicen que ahí tienen la verdad absoluta y el periodismo objetivo, no señoras y señores, aquí le decimos la neta del planeta, aquí sí tenemos en definitiva, pues, la realidad de que le vamos a presentar esa información con todo el rigor periodístico, pero que nuestros comentarios van a ser completamente nuestros subjetivos y nos podemos equivocar, nos vamos a equivocar y no somos líderes de opinión ni todos poderosos, aquí los líderes de opinión son ustedes, la voz del pueblo, aquí la voz más importante no es la nuestra, ni la de los chayoteros en los medios corporativos, aquí la voz más importante es su voz, la voz del pueblo. Hola amigos de Sin Censura, su compañero Gabriel Ríos les comenta, la investigadora sobre salud reproductiva, la doctora Chelsea Pollis, fue demandada legalmente por haber denunciado a mercadólogos perversos de clínicas para quien ansían ser papás y no lo han conseguido. Ustedes juzgarán a la doctora Chelsea Pollis por la libre traducción que a continuación les comparto sobre lo que ha dicho al respecto, aclarando que ha recibido galardones por su activismo contra las continuas agresiones a la ciencia. Una persona recién graduada o que no le sobra el dinero o que no cuenta con apoyo familiar o conexiones sociales o cualquier otra comodidad y privilegio que yo sí tuve, puedo decirles que está incapacitada para defender la verdad. Hasta aquí la referencia. Quiero hacer notar el humanismo de esta científica porque lucha por difundir una verdad que ha sido enlodada, igual que en muchas otras actividades humanas, respecto a la reproducción humana. Bueno, es inquietante que haya muchas parejas que no pueden tener hijos y miles de mujeres que abortan o que ceden la custodia de sus bebés que o no quieren tener o que no tienen con qué sostener y que en no pocos casos para conservarlos tienen que prostituirse. Que tengan un lindo día. En pantalla, es el 773-475-7214. Nos puede mandar su video vía WhatsApp. Y si nos lo manda desde México, desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese número. 001-773-475-7214. Y ahora vamos a otra.